Oye, y de nuevo contigo, el poder tropical Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión Que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos, no, no Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión Que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Para la gran familia de Puebla de Los Ángeles No comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar atrás, hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y nunca más volvió No volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Pero yo corazón entendí con el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Y activar las notificaciones No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo